de miedo a comprar calzones bikini de todo año nuevo sombrero nuevo para y talito el calzón nuevo ya escuchó primaza necesitan que le manden muchos euros desde las italias allá en las europas y la gente está en otro nivel amigos y amigas sean todos bienvenidos a santa cruz de yohoa estamos en el parque central de santa cruz mostrándole esta belleza para todos y cada uno de ustedes así que acompáñenme en esta maravillosa y genial aventura y recorrido en este maravilloso pueblo en esta maravillosa ciudad así que siganme qué tal mis amigos les saluda nuevamente su amigo y talito en esta ocasión para mostrarles a los pues las suites donde estamos hospedados y venimos llegando porque ha sido un día muy atareado ya que venimos de conocer el zoológico y eco parque más grande de todos duras que es joya grande amigos nos quedamos aquí amigos en hotel y posadas don helios my bros para que ustedes vengan aquí ya que está bien macizo bien relajante ya puedo sentir lo heladito de ese aire acondicionado y pues aquí en santa cruz de yohoa vean ustedes qué bonitas están aquí las camas vean qué fresa nos vamos a quedar airecito acondicionado así es ya está trabajando a 17 grados televisión por cable claro lo que nos puede faltar lo más importante cargador de celular en la cama ya que tenemos que estar al 100 con la batería al 100 vean el baño que es más macizo fresa vean aquí la ducha vamos a ver si está listo está listo para ducharse porque vengo cansado rendido de este viaje y ahorita los espero en un vídeo nuevo porque ahorita les voy a ir a grabar lo que es el pueblo y parque de santa cruz ya que ahorita vamos a ir a dar un tour les voy a mostrar a ustedes lo bonito lo bello de este lugar y mañana partimos para las majestuosas cataratas de pulapanzac así que síganme amigos no se me vayan quédense hasta el final de todos estos vídeos porque estas aventuras van a estar majestuosas así que acompáñenme amigos que solo me relajo un ratito y salimos de nuevo a las andadas para que ustedes sigan apreciando sigan conociendo las maravillas que tiene nuestro querido y país honduras chao así es amigo vean ya vamos saliendo de donde estamos hospedados bien refrescados bien bañados nuevamente rumbo al campo de batalla a enseñarles a todos ustedes como es aquí santa cruz de yohoa muy bonita déjenme decirle muy bonita también hay frijoles frutas hay mototaxis a morir vamos ventas aquí de zapatos amigos conozcan santa cruz de yohoa vean qué bonito el comercio aquí vamos caminando rumbo al parque aquí tenemos que ir chivas porque los que los carros pasan al ras de la carretera bonito lo que es el comercio wow vamos a ver aquí vamos por aquí hacemos por aquí algo luego vamos a ver tal vez podemos entrar ahí más adelante y aquí wow vean qué bonito parque de santa cruz aquí los dejo para que lo conozcan guau qué bonito tienen arreglado aquí vamos a conocer vamos a explorar este bonito parque que está muy bonito adornado verdad la gente aquí se ve bien tranquila buenas tardes vamos a ver este nacimiento por aquí miren ustedes qué bonito este nacimiento es donde está el niño allá está el niño es muy bonito las decoraciones de este bonito parque vean yohoa next computer system vamos a quedar hasta en la noche amigos para ver cómo enciende en este parque lo bonito aquí vean qué bonito qué bonito aquí ve estamos corriendo voy a entrar aquí a zonas para niños para todas las personas que más y sobra recorriendo este arco aquí dentro del parque wow me siento muy feliz amigos muy alegre de estarles compartiendo a ustedes estas bonitas experiencias con todo y cada de original relajado baja de miedo vamos a ver aquí vamos a ver exploremos el sonido de las aves aquí qué bonito la gente cómo se relaja aquí qué bonito yo creo que aquí y un pino gigante no se va supongo no sé pero está bien original aquí tenemos como una tarima amigos sean bienvenidos al parque de santa cruz aquí en yohoa nuevamente y talito pública mostrándoles a todos y cada uno de ustedes la belleza de nuestro queridísima honduras y como ustedes saben me gusta presentarles lo que son los parques y ahí se lo vamos a ir presentando lo que es uno por uno miren aquí es que este es como un escenario donde hacen lo que son los eventos fiestas conciertos y tengo decir que está muy bonito la decoración navideña que tienen ahorita y ahorita vamos a mostrarles lo que es este bonita fuente que está por aquí vean ustedes qué bonito está como una cueva y una cueva estamos impactados no puede ser posible será que le va a ganar en epicidad y en belleza al parque central de puerto cortez estoy viendo bien original aquí ahí están las letras de las letras icónicas sean todos bienvenidos a santa cruz de yohoa y claro no podía faltar una de las camisas épicas de italito miren la camisa épica quedando de mario guau qué belleza qué bonito es poder venir a disfrutar un 2021 lleno de bendiciones lleno de felicidad para todos y cada uno de ustedes vean este otro sector del parque qué bonito me está impactando bastante el diseño que tiene la estructura guau y miren no podía faltar una magistral iglesia en frente del parque está maravillosa impactante mis queridísimos y fieles seguidores comenten aquí los comentarios a ver qué les parece esta maravillosa aventura es un aviso recorrido para todos y cada uno de ustedes genial i 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 es una quesería que tenían carnes en vivo por ahí hay bancos centro de presión y copiado hay también café aquí para echar un cafecito vamos a ir a ver qué bonito este lugar es venta de flores o detalles las flores flores naturales hola buenas me acabo de poner mi face max estas calles aquí me recuerdan a la capital para bajadas subidas vean aquí las ventas las ventas están de miedo también el comercio se mueve bastante lo que es aquí amigos vean cómo está aquí por los pasados a las ventas de rosquilla ya tenemos las ventas de rostro vamos a ver vamos a ver la venta de rostrías aquí andamos caminando en medio de la carretera amigo bastante épico esto buenas tardes con ricos llegamos a una venta de rostrías cuando a la gente esta la vamos a comprar y la cobre de aquí la hay otra bolsita en la cama de comprar una rica rostrías aquí en este puesto para ir a desgustar amigos en la noche allá en en el hotel donde estamos hospedados verdad está mi hermanazo está comprando otro otro poquito de agua está comprando dos bolsas esto excelente calidad de miedo aquí esto es algo típico de honduras miren amigos dos días tienen chores aquí así como para mí pero no está conectado suavecito para bañar pero no hay lo peor de casa y esa gorra así que valen estos sombreros tan fresas porque también que estos sombreritos 50 lempiras andamos grabando un vídeo para youtube quiere saludar hay saludos para toda la gente de youtube que nos va a ver en este genial y maravilloso vídeo que acá no andamos recorriendo lo que es la bella ciudad de yohoa y talito pública ahí van a salir ustedes el local aquí bonito que ahorita vamos a comprarnos un sombrerito que me gustó aquí que el nivel este nivel me queda macizo me queda original como 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 de miedo ahorita venimos de comprar unas rosquillas ahí y ahorita me voy a llevar este sombrerito aquí como recuerdo de aquí y si ustedes vienen a yohoa tiene que venir aquí moda íntima y más ya saben mis queridísimos amigos seguidores que me miran todas partes del mundo verdad tiene que ir aquí a este local y aquí pueden comprar de todo a comprar calzones bikini de todo el año nuevo sombrero nuevo para vitalito el calzón nuevo ok que le dicen a toda esa gente poder de todo el mundo estados unidos que tengan un feliz año muy feliz año nuevo para todos mis amigos de españa argentina eeuu colombia améxico italia ecuador colombia nuevas señoras fieles del canal ve así es ok aquí están estas bellas amigas del local que quieren saludar aquí a unos seres especiales para llegar a la familia hasta italia hasta italia y a la familia ribera bonel excelente un saludo para primaza y que los manden euros ya saben ya escuchó primaza necesitan que le manden muchos euros desde las italias allá en las europas así que compartan este vídeo para que le lleguen a las primas allá y le mandan los euros aquí a las amigas presentes esto está tenido amigos me despido de este local porque tengo que pagarles a ellas el sombrero ok ahorita va a pagar este macizo sombrero aquí a la muchacha presente de 50 lempiritas verdad y me llevo estos sombreros que lo van a ver en muchos de mis vídeos más adelante moda íntima y más amigos así que ya saben al venir aquí a santa cruz de yojoa pueden venir a este precioso local muy bonito donde pueden encontrar gorras vestidos sombreros todo lo básico y necesario que ustedes necesitan aquí en santa cruz aquí la gente está en otro nivel entonces ya saben dónde encontrar frutas uvas manzanas verdad aquí perduras ramiro amigos así es amigos ya saben y está listo pública como la gente aquí otro nivel alegre alegre bien suelta si me gusta la gente tenemos de las trocas las trocas aquí están las trocas otro nivel de la mitad la del perrime excelente amigo aquí la gente está bien alegre este bonito vídeo donde lo verán miles de personas por todo el mundo bueno amigas me despido así de este bonito local y ya saben compartan el vídeo del online mándenle celos a todos sus amigos y familiares y me llevo un bonito recuerdo de este local así que saludos y bendiciones para todas y cada uno de ustedes gracias saludos amigos nos vemos la próxima sigamos nuestro recorrido aquí vean amigos como aquí la gente es otro nivel ve vean es que es increíble andamos literalmente en medio de la carretera pero es que de miedo y es literal vean ustedes maravilla del lugar mis masters cracks así es no podía faltar la cena aquí tenemos el menú wow que increíble baleada silla con aguacate sencilla 10 lempiras norma te dio seguridad la mesita vamos a echar una baleada ahorita mis amigos porque necesitamos recargar motores energías amigos vean ahorita vamos a cenar unas deliciosas baleadas vean ustedes la epicidad con un rico cafecito con leche a la antigua a la antigua sin luz así es con candelabro miren que macizo está este lugar aquí con candelabros a la antigua aquí en santa cruz de yohoa así que buen provecho mis queridísimos amigos y amigas lo veo luego vean amigos ya los trajeron nuestras ricas y deliciosas baleadas que pedimos aquí con cafecito con leche para degustar aquí en santa cruz de yohoa un maravilloso y bonito lugar vean que maravilloso lugar donde estamos ahorita ubicados para cargar motores amigos para recargar motores para el día de mañana así que nos veo luego buen provecho mis queridísimos amigos amigos no nos podíamos ir de el parque sin enseñárselo con las luces navideñas encendidos así que así brevemente les voy a mostrar este bello parque como está de bonito adornado con las luces navideñas así que vamos a verlo a continuación espérenme aquí ando esto espérenme vamos a ver si tengo más por aquí tengo esto miren amigos que bonito así se vivió la navidad en santa cruz el nacimiento el nacimiento vamos a ver el nacimiento aquí bonito mis amigos hermoso vean llegamos al parque nuevamente solo para venirlo a ver encendido vean que belleza santa cruz de yohoa que bello es ya le vamos a quitar el lema del puerto así andamos caminando disfrutando vean que bonito el angelito amigos espero les haya gustado este bonito video los adornos navideños que han puesto pues muy bonito si mis amigos así nos despedimos de santa cruz de yohoa una experiencia inolvidable para recordar para seguir viviendo en youtube que alegría pues poderles compartir esta bonita y maravillosa experiencia a todos y cada uno de ustedes un paseo virtual maravilloso ya saben denle like compartan y comenten este video a ver que les pareció yo quiero escuchar sus opiniones hasta la próxima mis amigos amigos hasta aquí el fin de este maravilloso y majestual recorrido por el centro de santa cruz de yohoa y el parque díganme aquí en los comentarios que les pareció este maravilloso y majestuoso recorrido en este maravilloso y genial parque y bello de honduras así que compartan este maravilloso video para que lo sigan viendo miles de millones de personas aquí en santa cruz de yohoa honduras así que les mando muchos saludos abrazos y miles de millones de bendiciones hasta la próxima un video nuevo de salito pública ¡Gracias!